Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la escudería Manor. Bueno, el conjunto inglés de Bamburi, Manor, ahora pidió permiso a la FIA para usar sus monoplazas de la anterior temporada 2016. Esto debido a que podría no disponer del tiempo suficiente para terminar de construir sus automóviles de la temporada 2017 que va a empezar a fines de marzo en Australia. Y esto es en caso de encontrar un inversor. Supongo que si Manor va a usar sus monoplazas de la temporada 2016, supongo que van a ser, por ejemplo, con nuevo motor y con neumáticos. Con neumáticos, con los nuevos neumáticos que ha lanzado Pirelli para esta temporada 2017, la Fórmula 1. Y bueno, recordemos que así fue más o menos la situación de Manor en el año 2015 por problemas financieros. Y bueno, solo falta que Manor confirme sus pilotos para la próxima, para esta temporada. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF CoyoteF1. Adiós, Camifuera. Chao.